Ya me indica el equipo de producción, tenemos al Fiscal General de la República, Tarantino William Satt, que tiene información importante. Fiscal, adelante, le escuchamos. Muy buenos días. Buenos días tengan todos ustedes, pueblo de Venezuela, con el debido respeto nos quitamos este obligatorio tapabocas para poder comunicar actividades que el Ministerio Público de manera diaria, semanalmente, mensualmente, durante todos estos años, ha realizado y realiza en pro de la justicia y los derechos humanos. Casualmente el día de hoy, en el marco del décimo aniversario de la creación de nuestra Dirección para la Defensa de la Mujer, una dirección que a partir de nuestra llegada al Ministerio Público se ha revitalizado, se ha reforzado, se ha reactivado, se ha repotenciado para actuar en favor de este sector vulnerable de la población, el cual a la vez es dependiente de la Dirección General de Protección a la Familia y la Mujer, en el marco de este décimo aniversario donde vamos a hacer reconocimientos a nuestros funcionarios que merecen, pues, siempre este estímulo. Vamos a aprovechar también para informar sobre algunos casos que han impactado, han mostrado interés en la opinión pública nacional referidos a la lucha contra la violencia hacia las mujeres, que en Venezuela, repito, la línea de acción es plena justicia y que no haya impunidad. En tal sentido, quiero recordar que la Dirección para la Defensa de la Mujer fue creada el 12 de septiembre del año 2011. Tiene como función garantizar la efectiva actuación de los fiscales del Ministerio Público con competencia en materia de defensa de la mujer a través del apoyo legal, técnico y estratégico prestado a los representantes fiscales, así como la supervisión constante de su trabajo a fin de garantizar la investigación de los delitos previstos en la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y leyes afines. En tal sentido, y en base a todo este soporte, este basamento, tanto legal como funcional, vamos a pasar a detallar cómo el Ministerio Público ha resuelto, actuado frente a casos recientes que pudieran ejemplificar esta materia y cómo el sistema de justicia venezolano ha corregido dicha falla. El primer caso al cual voy a hacer referencia ocurrió los días 21 y 22 de febrero en la ciudad de Turén cuando fue reportada la desaparición de una adolescente y una joven cuyos cuerpos fueron hallados posteriormente sin vida, con signos de violencia sexual y de haber sido estranguladas. Se realizaron múltiples experticias a los cuerpos incluyendo experticias genéricas así como a toda la evidencia encontrada además de entrevistas a testigos y familiares. Adicionalmente, el 27 de febrero compareció ante la subdelegación a carigo del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas la ciudadana María de los Ángeles Torrealba cónyugo de Nelson Antonio Torrealba Saavedra quien en presencia de los fiscales 47 Nacional en materia de femicidio y 79 Nacional con competencia plena señaló las circunstancias en que su cónyuge habría cometido los ataques en virtud de la narración hecha por el mismo. Con la evidencia recabada y esta declaración se solicitó la orden de aprehensión en contra de Nelson Torrealba de 38 años a quien una vez detenido se le encontraron marcas y heridas en su cuerpo que lo relacionaban directamente con los dos femicidios. El primero de marzo fue puesto a la orden del juzgado primero de control municipal del circuito penal del estado portuguesa donde se llevó a cabo la audiencia de presentación allí fue imputado formalmente por la comisión de dos delitos de femicidio agravado para satisfacción de instintos sexuales. El pasado 14 de abril se presentó la acusación en ambos casos en contra del imputado por el delito ya mencionado previsto y sancionado en los artículos 57 y 58 numeral 3 de la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Este 30 de junio se celebró la audiencia preliminar donde fue admitido el escrito acusatorio en toda su parte así como todos los elementos de convicción proveídos por el Ministerio Público. El 4 de agosto pasado se dio inicio al debate oral y privado que como podremos observar tendrá un pronóstico de condena. Igualmente me voy a referir a un segundo caso donde efectivamente se ve la actuación oportuna el profesionalismo de nuestros funcionarios para castigar este tipo de delitos que nosotros consideramos con países como por ejemplo Colombia, Perú, Ecuador, etc. En esas naciones más bien se ha convertido este flagelo en una endemia por la impunidad, por la escasa legislación al respecto. Sin embargo en nuestro país aparte de la legislación vigente repito tenemos los mecanismos de carácter judicial para que estas acciones tan aberrantes, tan terribles no queden impunes. En tal sentido me voy a referir a otro caso que fue promovido o conocido a través de las redes sociales que ocurrió el 14 de diciembre del año 2020 se trata del ataque que sufrió la ciudadana Ingrid Gómez de 20 años por parte de su expareja quien se ofreció para llevarla a comprar unas medicinas que ella necesitaba y aprovechó para doparla y abusar de ella. Después de esto la golpeó mientras la transportaba en su vehículo y la amenazó con matarla. Le produjo un corte en el cuello con un objeto y la llegó a arrastrar por el pavimento con el vehículo en marcha. Este brutal ataque fue por tal brutal ataque este sujeto fue detenido por funcionarios de la Guardia Nacional adscrito al Comando de Seguridad Ciudadana en el Junquito quienes neutralizaron el accionar del agresor y procedieron a trasladar a la víctima hacia el Hospital Pérez Carreño donde recibió la debida atención médica. Esta acción criminal por parte del ciudadano José Luis Cámara da Silva que produjo en contra de Ingrid Gómez le ocasionó graves lesiones que la mantuvieron al borde de la muerte. El acto de imputación se realizó el 15 de diciembre del año 2020 por la Comisión de los Delitos de Femicidio agravado en grado de frustración y violencia sexual. El escrito acusatorio fue presentado el 30 de enero del año 2021. En fecha del 23 de julio se llevó a cabo la audiencia preliminar ante el juzgado tercero de control de delitos de violencia de género del circuito penal del área metropolitana de Caracas mediante el cual el juez desestimó y vea lo importante de la actuación fiscal en casos como esto u otros. A pesar de que el juez desestimó el delito de violencia sexual e igualmente desestimó reconocimientos médicos emanados del hospital Miguel Pérez Carreño promovidos por el fiscal a fin de demostrar y comprobar este delito el Ministerio Público en defensa de los derechos humanos de la mujer ejerció un recurso de apelación por ello siempre en circunstancias como esta hemos instruido a nuestros fiscales a escala nacional de ejercer cuando así se requiera cuando haya lugar no solamente el recurso de apelación sino también con el carácter de efecto suspensivo para evitar que en situaciones como esta donde un juez desestime las imputaciones fiscales o las acusaciones fiscales el delincuente el victimario el agresor quede en libertad en tal sentido el 19 de agosto la corte única de apelaciones en materia de violencia contra la mujer del circuito judicial del área metropolitana de Caracas admitió y declaró con lugar el recurso de apelación ejercido por la fiscalía 47 nacional y ordenó la realización de una nueva audiencia preliminar en el tribunal cuarto de control de delitos de violencia de género del área metropolitana de Caracas bien importante la corrección que hizo la corte única de apelaciones en materia de violencia contra la mujer del circuito judicial del área metropolitana de Caracas ante una acción totalmente inapropiada por parte del tribunal que llevaba esta causa en tal sentido quiero destacar algunas cifras que reflejan actuaciones realizadas por la dirección para la defensa de la mujer desde agosto del año 2017 cuando inició nuestra gestión al frente del ministerio público se han otorgado 407.320 medidas de protección a mujeres que habían tenido que recurrir a nuestros despachos fiscales a objeto de solicitar medidas de protección por amenazas en contra de su integridad física se han realizado igualmente 273.588 imputaciones se han presentado 21.661 acusaciones y se han solicitado 11.789 órdenes de aprehensión en los casos de femicidio durante este periodo se han registrado 750 ingresos se han presentado 621 acusaciones y se han solicitado 348 órdenes de aprehensión por lo que esto revela que en nuestro país en base a lo que establece nuestra constitución y la ley este tipo de delitos será castigado con la máxima pena igualmente quiero destacar un hecho muy importante que tiene que ver también con materia de derechos humanos recordemos que bajo nuestra gestión se elevó a rango de dirección general está importantísimo órgano para la defensa y protección de los derechos humanos y en el marco de la agilización e impulso procesal de las causas que son investigadas como presuntas violaciones a los derechos humanos hemos decidido la creación inmediata de la unidad especializada de investigaciones en materia de derechos humanos esta unidad tiene como función principal apoyar a los fiscales de dichas causas a que desde el punto de vista técnico criminalístico evalúen según la circunstancia de cada caso en particular la línea de investigación aplicada a fin de practicar todo lo necesario para el esclarecimiento total de los hechos quiero destacar que esta unidad especializada de investigación en materia de derechos humanos está conformada por cuatro fiscales nacionales en materia de protección de derechos humanos cuatro fiscales auxiliares en materia de protección de derechos humanos investigadores expertos criminalísticos técnicos profesionales médicos forenses y médicos patólogos esta es una nueva medida que se suma a muchas otras más que el ministerio público toma bajo nuestra gestión con la finalidad de fortalecer las capacidades institucionales en materia de protección e investigación en casos de derechos humanos y es una nueva muestra de nuestro compromiso en nombre del estado venezolano para la plena defensa de los derechos humanos yo quiero igualmente recordar que recientemente creamos también una unidad especializada de atención a víctimas de violación a derechos humanos que queda en una sede especial particular está ya difundida sus teléfonos las redes igualmente de donde pueden acudir para manteniendo el anonimato muchas veces y la debida protección quienes se consideren vulnerables en sus derechos humanos tengan a bien tener una respuesta inmediata por parte del ministerio público yo quiero destacar igualmente en base a la defensa de todo este trabajo porque aquí estamos relacionando cada dato con cifras con elementos de convicción rechazar de manera contundente sin lugar a dudas el reciente informe de una misión entre comillas cuyo pago a cada técnico a cada supuesto operador está por el monto de los 5 millones de dólares así cualquiera es activista de derechos humanos pero por allá en ese inframundo hicieron un panfleto biliar atacando al sistema de justicia venezolano y ofendiendo a jueces y a fiscales que arriesgamos día a día en medio de circunstancias difíciles de asedio a nuestro país no solo la integridad física sino también exponemos de forma clara como deben hacerse las cosas no solo en temas de derechos humanos sino en el combate al narcotráfico a la delincuencia organizada y es lamentable que una presunta misión ad hoc pagada por el grupo de Lima un grupo ya disuelto pero que sigue ofendiendo la institucionalidad democrática venezolana siempre en momentos en donde el país avanza hacia el encuentro de los contrarios hacia un diálogo fecundo hacia una labor de pacificación de conciliación de privilegiar el voto por encima de la violencia aparecen este tipo de pseudo informes pagados por un grupo como dije el grupo de Lima ya disuelto por sí mismo para ofender para mancillar el trabajo de todos los funcionarios fiscales y miembros del sistema de justicia que bien actuamos de la manera que he explicado en tal sentido quiero destacar que en nuestro país el sistema de justicia se rige en base a lo que establece la constitución y la ley y en función de ello hemos avanzado incluso yo quiero saludar la reciente aprobación en primera discusión de un paquete de siete leyes todas vinculadas a materia que tienen que ver con los derechos humanos tema de avascorpus tema que tienen que ver con la preeminencia de la defensa de los derechos humanos no solamente la jurisdicción penal ordinaria sino también en la jurisdicción militar temas que tienen que ver con la ley de transparencia temas vinculados a la protección de las víctimas eso es una demostración clara del aporte del Estado venezolano de forma interinstitucional en pro de la legalidad allí el Ministerio Público con nuestros funcionarios una mesa técnica interinstitucional dio todos los aportes necesarios para avanzar en este aspecto y hoy se va a discutir se seguirá discutiendo esta este paquete de siete leyes en segunda discusión por eso felicitamos al Poder Legislativo a la Asamblea Nacional por este avance tan importante en tal sentido pienso que todo lo que hemos hecho nosotros lo que han hecho nuestros fiscales para contrarrestar para oponer ante presuntas violaciones de derechos humanos acciones judiciales oportunas revelan claramente el afán de justicia por parte de este Ministerio Público inclusive con cifras demoledoras que no pueden mostrar países por ejemplo como los que pertenecen al Grupo de Lima desde que llegamos a esta institución en agosto del año 2017 17 a la fecha han sido más de 150 más de 150 agentes del Estado condenados sentencia definitivamente firme por no presuntamente ya sino por violar derechos humanos una demostración clara fehaciente de el compromiso de nuestra institución del Ministerio Público en nombre del Sistema de Justicia para proteger los derechos humanos de todos los ciudadanos sin distingo de ninguna clase ahora bien frente por ejemplo a la acción de intento de magnicidio vean ustedes en contra del alto mando político militar del país cuyo centro fue el ataque contra el propio jefe de Estado Presidente Nicolás Maduro Moro en agosto del año 2018 se avanza según las investigaciones se detienen presuntos responsables que querían allí por ejemplo la misión esta misión ad hoc de tres sujetos pagados por cinco millones de dólares que hiciera el Estado venezolano que no se detuvieran a estos criminales frente a la incursión mercenaria en aguas marítimas comprobado donde más de aproximadamente 15 de los implicados entre ellos dos extranjeros confesaron se declararon convictos y confesos del delito gravísimo que iban a cometer entre ellos el de magnicidio el de asesinar el de asaltar instituciones matar de manera serial producto de un contrato con una agencia tercerizada para matar la agencia Servicol que dirige un sujeto totalmente conocido por sus acciones criminales como Groudot él lo dijo donde se iba a matar de manera masiva autoridades civiles y militares y a la población en general para crear caos frente a eso ha actuado el ministerio público ha actuado el sistema de justicia para que no haya impunidad ¿qué quiere o qué quería esa misión ad hoc de nombrada por el grupo de Lima que no se actuara y las personas que están detenidas por ese hecho que pueden llamarse pacíficos manifestantes por la libertad personas que han confesado sus instintos de matar de asesinar los que el 30 de abril del año 2010 del año 2019 se colocaron en el puente en Altamira frente a la base aérea de la Carlota con armas de guerra escondida entre bananas y cambures etcétera pero allá habían municiones fusiles bombas ¿para qué? para matar hay una serie de detenidos frente a eso esta misión ad hoc que pretendía que no se detuviesen a esta persona y a ellos se le llama como combatientes por la libertad al estilo de los talibanes de Afganistán que en su momento fueron así llamados cuando quisieron derribar un sistema que le pareció a algunas superpotencias incómodos para sus intereses de geopolítica no nos parece frente a ello debe actuar el ministerio público debe actuar el sistema de justicia igualmente frente a quienes vulneren derechos humanos de ciudadanos amparados porque puedan tener una credencial un arma o una patrulla violando derechos humanos a ciudadanos pacíficos actuar de la misma manera pero no obviar el escenario por lo tanto nosotros rechazamos de manera contundente esa pretensión de esa llamada misión de determinación de hechos conformada por tres personas que recibieron un pago de cinco millones de dólares para en nombre del grupo de Lima prácticamente ofender la labor de fiscales de jueces de trabajadores del sistema de justicia del ministerio público etcétera que día a día en medio de la pandemia más allá de todo lo que ha ocurrido antes y después seguiremos trabajando en pro de la justicia y los derechos humanos muchas gracias gracias